Adamari López es una de las líderes indiscutibles del mundo latino del entretenimiento en los Estados Unidos. A lo largo de su vida, sus fans han estado pendientes de los altibajos de su salud y han sido testigos de sus amores y desamores, de nacimiento de su hija y ahora de la posibilidad de que su ex Tony Costa haya vuelto a rehacer su vida con una modelo tras su reciente separación. Aunque esa posible relación entre Tony Costa y la escultural Evelyn Beltrán no ha sido confirmada por ninguno de los dos, los paparazzi le siguen los pasos de cerca y la bella mexicana empieza a abrirse en las redes sin miedo al que dirán. Después de que la bichota, como se conoce la influencer, compartiera algunos mensajes en lo que hablaba del perdón e invitara a alguien de forma misteriosa a sentarse y charlar porque no soy todo lo que dicen, Adamari publicó un video sin o con maquillaje bajo el que escribió, la belleza atrae miradas pero la personalidad captura el corazón. Ayer la mamá de Alaya volvió a deslumbrar con su profesionalidad y un espectacular maquillaje en Así se baila, mientras que Tony Costa aparecía en Nuestra Belleza Latina y la modelo mexicana le mandaba aplauso bajo su foto de Instagram. Mientras el tiempo dirá qué sucede tras pambalinas en la vida de todos los involucrados, Adamari no pierde la sonrisa. Tantas razones para estar feliz y satisfecha, dijo hoy con su eterno positivismo, refiriéndose a su nuevo y saludable estilo de vida, compartiendo un antes y un después de su figura en Instagram. Durante los últimos 22 meses, perdí 32 libras, reveló.